Yeah, de mentes verbales en la zona man Prefiero ser anticuado, soy la vieja bomba Guardada en el armario, detonando, sacando puro rapper falso Me sonríe, me dan un gran abrazo, es como una araña Cazando un raro escarabajo, escalar desde abajo No busco atajos, todo me lo gano a punta de trabajo Siempre caminando abajo, soy un soldado más Mi campo de guerra, la cabina, el momento de grabar Mi hogar, la tarima, el momento de rapear Escuchar murmullos sin cesar el rap Ya no es rap, gente que habla sin pensar Prefiero ser visto como un vándalo con un sueño de rap Un niño mimado en busca de droga, sexo y cash Si hay problemas, me quedo Si el rap se quema, yo me quemo Mi sueño llegará viejo y que el hip hop vuelva a ser icono de respeto Si hay problemas, me quedo Si el rap se quema, yo me quemo Mi sueño llegará viejo y que el hip hop vuelva a ser icono de respeto Entre humos y caguamas, un chico en un ambiente diferente se ha enredado No hay lana ni dama, si bebe no la derrama Eso no es lo que mamá para su hijo estaba esperando Sentada en el rincón con la luz apagada La llama de la esperanza nunca se apaga Angustiada deja a su pequeño, no le pase nada Mientras tanto yo lanzando los dados de la vida No encuentro otra alternativa En cada evento derramar hasta la última gota de saliva Caminar por la esquina intentando llegar a la cima Con ese aroma sutil de cannabis activa Anda, vamos arriba, nunca dejes de avanzar Hazlo un poco por ti y otro poco por el rap Anda, vamos arriba, nunca dejes de avanzar Hazlo un poco por ti y otro poco por el rap, man Hazlo un poco por ti y otro poco por el rap, man Hazlo un poco por ti y otroapo por ti y otro